¡Séptima fecha de campeonato del mundo de motocross! Estamos en Saint-Denis, en Francia, cae el partidor y es el octavo. Hotshot de Jorge Prado, el campeón del mundo con la KTM oficial, seguido de Chervelin, Zach Pichon que tuvo una buena largada, Sterry, Walsh y Djago Gertz. Aquí se cae en la bajada, saliendo para afuera la Kawasaki de Bryan. Stuttgart moró, mientras tanto Gertz rápidamente ataca y se pone en la tercera colocación. Olsen también tenía que venir desde atrás, haciendo un esfuerzo aquí para superar a Adam Sterry en esta sección rítmica. Luego teníamos la caída de Jacobi, que iba a retroceder hasta el octavo lugar. Aquí Djago Gertz ataca sobre el final, sorprendiendo a Prado para tomar la punta y lograr su primera victoria de parcial mundialista. La alegría de Gertz, segundo Prado, tercero Olsen, cuarto Vial y quinto David Puches. Esca y el partidor de MXGP y ahí va por dentro el suizo Tonus para conseguir su segundo home shot del año. Lo sigue Cairoli, Geiser, Febre y Jeremy Sieber. Ahí se va armando en la bajada al pelotón. Mientras tanto lo vemos atacar a Geiser por dentro para quedarse con la segunda colocación de Toni Cairoli. Y más tarde iba a superar al líder, a Tonus, en esa trepada para escaparse con la onda oficial. Por afuera se apura Toni Cairoli, que no quería dejar que Geiser se lleve la victoria. Aquí la caída de Gautier Polin, que iba a retroceder cuando estaba en la décima primera posición. De Sahl lo pasaba Sieber, pero luego el suizo volvía a recuperar la posición. Triunfo de Tim Geiser, seguido de Cairoli, Tonus, Sieber y Febre. Cae el partidor de la última manga de MXGP y es el noveno home shot de Prado, seguido de su compañero Vial y también Adam Sturry por el lado interno. Más atrás, Yago Gertz, el ganador de la primera manga en la cuarta posición. Las canaletas profundas que cobraban una caída para Ton Vial. Está la batalla de Gertz con Sturry, con toque incluido. Mientras tanto, Olsen, otra vez después de una mala alargada, tenía que remar para llegar hasta la quinta posición. Nueva caída de Vial, que iba a quedar en el puesto que tiene su placa porta número, el 28. La batalla entre los compañeros de equipo, Gertz, con Watson y Jacobi, que una vez más cometía un error que lo retrasaba. Olsen seguía atacando, pero iba a quedar en la quinta colocación. Gertz sobre el final, se equivocaba cuando venía nuevamente acercándose a Prado. Y aquí lo tienen a Olsen con Sturry, que no le aflojaba. Va a caer la bandera a cuadros. Manga número 11 para Jorge Prado. Yago Gertz, segundo podio del año, tercero Watson en la general. Prado, Gertz y Olsen en el podio. Evans y Sturry ahora el campeonato. Prado, 297 puntos contra 283 de Olsen. El nuevo tercero es Yago Gertz. La entrega de los premios. Victoria número 21 de Prado en los mundiales. que lo pone dentro ya de una elite, aquí nos dice el español. Fue un fin de duro donde tuve que atacar mucho. Pero lo más importante es esto. Tuve buenos puntos para el campeonato. Me siento bien fuerte, así que a entrenar para la próxima carrera. Así escuchábamos a Jorge Prado. Cae el partidor de la última manga de MXGP. Y el hot shot primero del año es para Romain Febre. Con la Yamaha oficial, seguido de Tonus y Polin. Cuarto era Fan Horevic. Que iba a empezar a pelear con Clemente Sall. Ahí se tira justamente el piloto de Kawasaki para superar a su compañero de equipo. Y quedarse con el quinto lugar. Febre venía en la punta. Geiser recuperaba y aquí cometía un error Tonic Ayrolli cuando estaba décimo cuarto. Se volvió a parar pero lo chocaba Monticelli. Iba a ir hasta el puesto número 25. Aquí Geiser peleando codo a codo con Clemente Sall que no quería aflojar. Luego Geiser iba a capturar a Tonus. Haciendo muy buenas líneas. Otro problema para Tonic Ayrolli que se apagaba el motor de su KTM. Y sobre el final Geiser superaba el puntero. A Romain Febre que trataba de defenderse pero no podía detener al piloto oficial Honda. Segunda doble victoria de Team Geiser este año. El podio con Tonus y Febre. Luego de Sall y Siver para completar el top 5. Tony Ayrolli cediendo muchos puntos. Ahora tiene solo 10 unidades después de la doble victoria de Team Geiser. Así que se pone lindo desde varios años que hacía que no había una KTM arriba del podio. 2017. Y aquí nos dice Team Geiser muy feliz con todo lo que pasó ayer y hoy. Me divertí y eso es lo más importante. Eso te hace ir rápido. Fueron dos buenas mangas. Debo mejorar un poquito las largadas porque sacrifico después mucha energía. Pero encontré buenas líneas y eso me trajo buen resultado. Estoy disfrutando. Nosotros nos encontramos en 15 días más con el Gran Premio de Rusia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!